No hay mejor escenario que estar en un set decorado con los colores páticos. Eso es, como diría la gran Eva Young. ¡Feliz 28, Perú! ¡Cuidado, cuidado, joven! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Tremendo ritmo! Agarra el Juane, pon el Juane, agarra el Juane, pon el Juane. Me encanta la selva que viva la Amazonía peruana. ¡Oye, qué lindo baila Pavón con Junior! ¡Ay, qué lindo! ¡Ven, qué lindo! ¡Guau! ¡Feliz 28, Perú! ¡Yo sí me encantaría saber cantar! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Guau! ¡Qué elegante, qué fino! ¡Eso! ¡Muy buenas noches, mis queridos participantes! ¡Muy buenas noches a todos! Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Granche Famosos. Como ven, hoy estamos aquí para celebrar, por todo lo alto, nuestro aniversario patrio. Y vamos a disfrutar de nuestra gastronomía y de nuestra cultura, por todo lo alto. Antes de continuar, quiero agradecer a nuestros amigos de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca. ¡61 años! ¡Más de 61 años uniendo al Perú con su música! Y de verdad, muchas gracias por venir. Espero verlos pronto. Muchas gracias, amigos. ¡Viva el Perú! ¡Que vive el Perú, señores! Aprovecho para hacer una pausita y decirles a todos felices fiestas patias. Bueno, tenemos preparado un programón para todos ustedes. Pero también hay que recordar que esta es una noche de eliminación. Va a ser una noche de eliminación especial, porque va a ser una noche de eliminación en un día patrio. Qué bonito, ¿no? Que si te van a eliminar, te eliminen el 28 de julio. Y súper lindo. Tiene su encanto. Para que no lo olviden nunca. Queridos participantes, ¿cómo están ustedes esta noche? Siento que estoy volviendo a vivir el último episodio. ¿Cómo estamos, participantes, polla? Usted prometió en el último episodio que debido al nefasto cheesecake que había hecho, usted iba a traer otro. ¿Dónde está ese cheesecake? Yo debo decir una cosa. Pido disculpas a todos mis compañeros, al jurado, al equipo de producción por no haber cumplido con ese cheesecake. Porque el día de ayer yo me perdí en la tristeza. El día de ayer no era yo. Ayer, yo, en mi momento, más humilde. Ayer no puedo ni dormir. Me estoy escribiendo y le digo, ya anda, duérmete, tranquila. Mañana igual vas a perder. Me dio una pena. Participante Palma. Sí, presidente. Muy buenas noches. Buenas noches, pelada. ¿Cómo se encuentra usted? Buenas noches, jurado, compañeros, todos. Lindo, Perú. ¡Feliz día, Perú! Qué bonito discurso. La verdad, sí, me acomodí. Ay, yo lo hice. Me salió bien. Participante Esteves y su vincha patria. No esperaba menos de usted. Por supuesto, tenía que venirme alegórica hoy, de todas maneras. Alegórica, ¿eh? De todas maneras, pregunté el día, por favor, en 28 de julio. Dije, ¿me puedo ir patria? Sí. Me vine acá con la puerta. Oye, ¿cómo vas a preguntar? ¿44 años en el Perú y no sabes cuándo es la independencia? No, pregunté si podía venirme así, de blanco y rojo. Yo pregunté eso. ¿Cómo no voy a saber que hoy es 28 de julio? Por favor, fiestas patrias del Perú. ¿Qué pasa, Cáncia? Participante Fuller. Ay, Peláez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Jurado, confis, chefcitos en sus casas. Escúchame. Está muy lejos usted de esta noche, participante Fuller. Está tan bonito el set y tan pintoresco que me olvidé que era noche de eliminación, imagínate. Ya volví a caer en la realidad. Ya se había olvidado. Y es como un deyabú, más o menos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que si nos vamos hoy, chicos, nos vamos haciendo patria. Te irás tú haciendo patria, mamita, porque yo no me voy a ninguna parte. Te voy avisando. Perdón, te irás tú haciendo patria, porque yo me quiero quedar. Participante Arevalo. Muy buenas noches. Además, el participante Arevalo me da la sensación que ha venido con su uniforme de eliminación. Ese ya lo voy como reconociendo. Ese es su uniforme de noche de eliminación. No, este, bueno. O pijama, dicen también. Buenas noches, buenas noches a todos. No, 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 coincide porque, bueno, mis sacos otra vez están en la lavandería. Ah, bueno. Sí. Y coincide con la noche de eliminación. Me siento igualmente preparado para salir de noche de eliminación. Estoy absolutamente convencido que hoy no me voy. Querido jurado, muy buenas noches. Qué hermoso verlos a los tres con sus escarapelas el día de hoy. Bienvenidos a una noche más, a esta noche de eliminación, aquí en El Gran Chef Famoso. Maestro Bocchio, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches con todos. Muy contento, la verdad. Me encanta ver el set vestido de jojo y blanco. Me parece hermoso. Me gusta que estemos haciendo cocina peruana el día de hoy. Así que lúzcanse. Es un día importante y sintámonos orgullosos de la hermosa y deliciosa gastronomía que tenemos en nuestro país. Así que, esfuércense hoy día. Justo iba a decir que de verdad se me infle el pecho de orgullo cuando veo cosas así patrias, cosas peruanas, porque una de las cosas que me tiene más orgullosa es haber nacido en este país, por su folclor, su cultura, su gente, su gastronomía. Así que, como siempre digo, yo no pedí nacer en Perú, solo tuve mucha suerte. Dejen en alto el nombre de este lindo país. Mira, hay muchas razones para celebrar. Primero, por supuesto, la eliminación. Se va uno. Así que, estoy contento por eso. Pero segundo, y sobre todo, yo debo decirle, señor Peláez, que a mí esta fecha me llena de optimismo. Hoy día estoy vistiendo una bonita escarapela artesanal y estas cosas a mí me recuerdan dos cosas importantes. Lo primero es que uno tiene que ser muy agradecido con este país que está lleno de retos y acordarse que los países sin retos son países muy aburridos. Y segundo, que este país es muy grande por su cocina, por la garra de la gente que saca adelante todos los días y por la vocación que tenemos. Ojalá que algún día podamos entendernos todos y salir adelante juntos como esta nación merece. Tenemos que hacer grandes. Se ha puesto film. Y lo digo de verdad con mucho orgullo porque la verdad es que mi familia es muy patriótica. Yo vengo de una familia naval, así que estas fechas realmente me conmueven. Muy bien, gran mensaje patrio del jurado Macías. Se acabaron los mensajes patrios. Se acabaron las bromas, señores. No, pero el himno, ¿no vamos a cantar el himno todos? Y del primer plato de esta noche, señores. Pero antes les voy a contar algo que les va a encantar realmente. La persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche se va directo a su casa. A la siguiente ronda, señores, se salva. Aplausos por eso. ¡Feliz 28 de julio, señores! Bueno, yo ya vine preparado con mi pijama para irme a dormir. Katia, como lo habéis pasado. Ya lo he vivido. Creo que lo podemos conseguir. Tengo que hacer que ese primer plato me salga de rechupete para poder irme. Ahora sí, señores. Se acabaron las bromas. Y es momento de hablar del primer plato de esta noche. ¡Suscríbete al canal!